bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hablar del esquema publicado del esquema y ficha técnica del corte clásico de dama corte universal o corte clásico dama que es un estilo corto entonces como verán en el esquema la idea es tener una guía de cuáles son las mechas y los puntos de conexión a lo largo del corte y de las secciones de la cabeza de tal forma que podamos entender el corte y podamos iniciarlo por cualquier sentido en cualquier zona del de la cabeza entonces veamos primero las mechas guías o las partes de conexión más importantes en el corte la primera más importante en el corte digamos que es una guía que es media a lo largo de toda la zona horizontal de la cabeza dividiendo así la zona de la nuca con la zona superior esta es la mecha guía o la división que encontrarán en los esquemas como circular en cruz entonces que tenemos en esta circular en cruz tenemos esta mecha que recorre en forma de herradura como decíamos antes y en la zona superior y en la zona lateral tenemos la división en cruz entonces cuál es la segunda la segunda guía importante o la mecha importante de este corte en la zona superior digamos que estas son las dos las dos principales de este corte porque estaba mecha nos va a controlar el sentido horizontal y nos va a dar la guía de aquí hacia abajo y de la zona media a la zona superior entonces veamos cómo conectar estas dos mechas el corte si nosotros ya tuviéramos aquí el largo aquí podemos medir el largo que queremos porque aunque es un corte estándar pues puede ir más largo o más corto dependiendo del gusto de nuestra clienta entonces esta primera mecha guía la podríamos sacar sea aquí tomando el largo que queremos del corte o la podríamos sacar ya teniendo esas esas dos zonas la podríamos sacar también en la zona frontal midiendo hasta donde quiere nuestra clienta esa es el largo del corte clásico entonces si la sacamos de acá atrás entonces sacamos la mecha guía la primera la primera mecha guía entonces ahí cortamos hasta donde queramos y de ahí en adelante sólo de mitad hacia los lados vamos a completar esta primera mecha guía con todos los largos iguales cintas sin desplazar el mechón hacia ningún lado para que no nos quede más largo hacia alguna zona sino simplemente haciendo este recorrido por todo lo largo en herra de forma de herradura por todo lo largo del de la zona media de la cabeza entonces como decíamos ya teniendo esta mecha guía con su con el largo que va a tener el corte entonces en la zona de nunca tendríamos las subdivisiones serían verticales porque porque aquí ya tenemos una mecha guía a lo largo de toda la parte inferior entonces simplemente de ese mechón citó guía guía que tenemos en cada zona vamos a ir a cortar de cada mechón cortaríamos hacia abajo y la posición de los dedos ya sea de esta forma o de esta forma sería vertical y entrante entrante es porque cortamos hacia hacia el interior de la zona de nunca o de la zona que estemos trabajando entonces por eso es vertical entrante entonces con base a esta media trabajamos toda la zona de nunca igual en verticales con nuestros dedos en vertical pero de esta forma entrante así ya tendremos resuelta la parte inferior y entonces como vemos en el esquema en los laterales de la misma forma que en la parte posterior tenemos la misma mecha guía que ya hemos cortado trabajamos secciones verticales con los dedos en vertical pero inclinándolos un poco hacia adentro es decir entrante en ese sentido ya podemos cortar siempre debemos cortar desde la guía ingresando la tijera desde la guía hacia hacia abajo o hacia el sentido que vayamos a cortar y finalmente vemos en la ficha técnica que nos dice a 90 grados desde donde tomamos aquí los 90 grados desde desde la mecha guía que estamos cortando está a 90 grados del punto del cráneo entonces a 90 grados quiere decir elevado y entrante en la zona luego ya tenemos toda la parte inferior cortada en la zona de coronilla podemos manejar varios efectos según lo que busquemos en el corte pero como lo podemos hacer de la misma forma muy sencillo tenemos esta esta mecha guía que conecta con la parte inferior entonces de esta mecha guía y vamos ahí pero en esta zona debemos seguir en forma de abanico es decir que debemos tomar una partición desde el mismo centro que es la parte más superior de la coronilla tenemos que ir haciendo verticales pero siempre partiendo de ese punto sería rotatoria sobre este mismo punto entonces si queremos que el corte nos quede totalmente redondeado partiríamos de esta mecha en este en este sentido de abanico o triangular o rotatorio tendríamos que ir cortando desde esta ya sea en sentido ya sea en sentido redondo si queremos que nos quede en igual longitud o si queremos que la extensión del cabello sea más larga hacia el rostro entonces entraríamos desde esta mecha guía central empezaríamos a cortar a cortar más largo extendiéndolo más largo hacia el frente de esta forma ya podríamos cortar toda la zona de coronilla y nos quedaría esta guía que es la que hablábamos al inicio que es la guía que nos va a dar la pauta para la zona frontal entonces finalmente en la zona frontal ya tendríamos la zona de coronilla en esta zona que vamos a hacer pues vamos a ir tomando mechones de igual forma en sentido vertical y vamos a unir de la del largo que tenemos acá ya cortado con el largo que tenemos de en la zona inferior que ya lo tenemos también cortado entonces que vamos a hacer coger un punto de acá y coger un punto de acá y simplemente unimos de forma circular unimos esos dos puntos y vamos tomando mechón por mechón y uniendo es el punto superior con el punto lateral y así ya tendríamos definido todo el corte y bueno eso es todo por hoy los invitamos a revisar todos nuestros esquemas y estaremos próximamente mirando esta parte más práctica y más gráfica de todos esos esquemas que encontrarán en nuestra web y en este caso en la caja de descripción stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza